bienvenidos al cuarto programa de voces un espacio para todas las voces que tengan algo que contar y compartir para que aprendamos los unos de los otros si hablamos de aprender sobre la política de españa sin duda estamos hoy en buenas manos con josé antonio zarzalejos gran periodista con una preocupación analítica admirable de la que los éxitos de su carrera profesional han sido testigos hoy nos visita en bitácora para presentarnos su ensayo felipe sexto un rey en la adversidad una crónica que abarca todos los acontecimientos relevantes de los tiempos convulsos de nuestro país desde la polémica abdicación del rey emérito su expatriación punitiva lo acontecido aquel 3 de octubre del año 2017 entre felipe sexto y mariano rajoy la relación con pedro sánchez el presidente actual el presente y futuro de la institución monárquica y todo ello con una mirada crítica sin eludir los conflictos ni las contradicciones cuando se han dado en esta obra erudita de josé antonio encontramos muchas respuestas a través de un relato histórico riguroso y trepidante como aperitivo os invito a disfrutar de la siguiente charla con josé antonio zarzalejos en el principio de su libro en la introducción dice la pintura y los retratados son hijos de su tiempo y como tal deben retratarse y pintarse y a través del cuadro de hernán cortez moreno describe a un rey que nos da entrevistas y que es casi hermético cómo surgió esta idea de comenzar así bueno la idea del libro surge porque respecto del reinado de felipe sexto no existe bibliografía ni siquiera hay una biografía digamos que merece tal nombre de felipe sexto entonces ante la imposibilidad de una aproximación directa al rey porque no concede entrevistas y porque no autoriza no autorizado todavía versiones editoriales tampoco pues yo lo que hice es una labor primero de documentación histórica jurídica y luego una investigación de carácter periodístico con una trintena de personas que tenían causa de conocimiento primero de la persona del rey después de las decisiones que ha tenido que tomar para reconstruir la historia de estos seis años de reinado a eso añado la personal que conozco al rey hace 20 años más de 20 años y que por lo tanto tenía ya una cierta vibración sobre su personalidad y eso me ha hecho una cohabitación que se produce entre el rey aplicado y el titular felipe sexto en tercer lugar trato muy a fondo la expatriación del rey elenito en cuarto lugar las circunstancias políticas tan adversas en las que se está teniendo que mover felipe sexto con un fuerte con una fuerte hostilidad de grupos republicanos independentistas finalmente a una proyección en un capítulo en el último capítulo que tituló leonor que tiene mucha significación para este libro la portada porque es un retrato de nán cortés que cuelga de las paredes del salón de pleno del tribunal constitucional y que refleja a un rey con una actitud tranquila serena pero desposeído de todo signo de poder y toda ínfula carismática y que únicamente tiene como un objeto que al lado que es la constitución y la constitución es el manual de instrucciones de este rey y todo esto digamos en un género híbrido de relatos de hechos no bien conocidos o desconocidos o inverazmente contados y con un añadido de valoraciones tanto jurídicas como políticas eso constituye el conjunto de la obra de felipe sexto un rey en la adversidad dice usted en el libro que una monarquía siempre es frágil si hablamos de felipe sexto estamos hablando de un rey como bien dice el subtítulo de su libro un rey en la adversidad que tiene que afrontar una aplicación del rey emérito de su padre en 2014 en 2018 la renuncia fue otro momento importante no esa renuncia de representar al estado español por parte del rey emérito fue un paso adelante para la independencia en algún modo de o la reafirmación de felipe sexto en su rol de rey felipe es verdad que las franquías son frágiles pero lo frágil no necesariamente es débile son dos conceptos completamente distintos lo estamos contemplando ahora lo frágiles que son pues por ejemplo con la familia windsor en la en el reino unido de gran bretaña irlanda del norte en donde uno de los descendientes de la reina uno de sus nietos pues ha planteado una situación verdaderamente incómoda seria a la reputación de la monarquía real pero a la vez las monarquías también son resistentes no se explicaría que un régimen de sujeción por lo tanto no electivo sea forma de estado grandes democracias en democracias muy avanzadas he citado la británica pero podría citar la sueca la noruega la danesa o la la belga o la holandesa además de la española que es una de las más entidades del mundo la cuestión está en que las monarquías tienen que tener capacidad de adaptación para seguir representada la tradición de la historia pero también representando el presente y predicarse hacia el futuro en el caso de felipe sexto es verdad que recibió la corona en unas circunstancias muy adversas porque venía de una aplicación traumática de su padre que debe renunciar por episodios de conducta personal francamente desafortunados y reprobables que luego además se estuvieran reproduciendo después de la aplicación y precisamente por esa continuidad de comportamientos irregulares en junio de 2019 pues el rey le retira a la representación de la casa real del estado al rey emérito y suprime la secretaría personal que había creado dentro de su casa para atenderlo y ahí se produce efectivamente lo que yo denomino una especie de segunda aplicación en realidad nunca tuvo que producirse esa situación porque el rey emérito desde el mismo momento en que renunció a la corona de españa tenía que haberse retirado a un segundo plano tenía que haberse mudado de residencia no debería tener una función de relevancia pública y debía haberse circunscrito a representar pues un símbolo y una referencia histórica pero no tener un papel activo relevante e invisibles se fue un error de cálculo cuando aplicó y aplicó pues en parte de forma muy regular podrá recuperarse o podrá recuperar cierta confianza quizá perdida en la monarquía como institución felipe sexto con respecto a su padre a su padre sí evidentemente sí porque felipe sexto es primero un rey de una generación completamente diferente su padre tiene 83 años y el rey acaba de cumplir 53 segundo la concepción que tiene el rey felipe de la jefatura del estado no es fundacional no es carismática las circunstancias históricas son distintas y él se sabe un monarca plenamente parlamentario y además ha tenido motivos para aprender lo que debe hacer y lo que no debe hacer es más importante lo que no debe hacer que lo que debe hacer y eso lo sabe él muy bien y después es un hombre con una enorme dignidad es decir es un es un es un rey que sabe que es rey en lo público pero que es rey en lo privado y que tiene que ser ejemplar en lo uno y en lo otro por lo demás el sistema político institucional español sigue registrando una mayoría de fuerzas que apoyan el pacto constitucional dentro del pacto constitucional una de las claves de la monarquía parlamentaria por lo tanto ahí no hay posibilidad de vuelta a alguno y en tercer lugar pues hombre ya se perfila una heredera de la corona que primero es mujer el cual en el siglo XXI tiene un valor añadido porque es el siglo de las mujeres y en segundo lugar porque ofrece toda la sensación que sus compasiones públicas a lo largo del año 19 y del año 20 de ser una adolescente que ya es consciente de sus responsabilidades tanto presentes como futuras que se presenta ante auditorios nada fáciles con enormes audiencias a los que se dirige por supuesto en castellano pero también en otros idiomas como el catalán, como inglés, como el árabe y que va a disponer de un periodo de formación muy amplio que ha empezado en un colegio digamos en el ámbito familiar pero que luego se desarrollará el bachiller en un colegio extranjero muy disciplinado y con métodos de aprendizaje nuevos luego pasará a la Universidad Pública Española a las academias militares y seguramente a algún máster de carácter internacional y por lo tanto tendremos una jefa del Estado que no la tenemos desde el siglo XIX con Isabel II que entroncará con las nuevas generaciones y sintonizará con las nuevas generaciones por lo tanto yo creo que sí que aunque estando en esta acción de crisis el rey tiene capacidad de remontada y el sistema capacidad de regeneración también de los problemas que ha sufrido ¿Puede ser que no perdonemos a la figura del rey lo que desconocemos de su papel? ¿Y si perdonemos los errores que conocemos de los políticos, de un gobierno? Bueno, es que la vara de medir a un rey, la vara de medir a un cargo político designado o electo es diferente Un rey es una magistratura permanente, no se somete al escrutinio de los ciudadanos por lo tanto debe ser apolítico, debe ser neutral sobre todo tiene que ser una instancia en que todos se vean apoyados, todos se vean reflejados que sea una referencia de valores cívicos, esto es lo que justifica precisamente las monarquías su permanencia, tiene una permanencia ejemplar Lógicamente pues cuando eso no se produce pues la sanción es la aplicación como ha ocurrido en España en el año 14 Respecto de los políticos pues utilizamos otra vara de medir Los políticos necesarios pueden ser pesados o simplemente podemos con nuestro doctor retirarles de las responsabilidades públicas Digamos que son dos criterios diferentes para medir las responsabilidades políticas Ha hablado al principio y lo aborda profundamente en su libro del proceso de expatriación punitivo del rey emérito y creo que es algo que no se ha entendido bien quizá por el público porque ciertas personas lo ven más como una huida o unas incluso bueno no sé si utilizar este término pero vacaciones en vez de un castigo y nada más lejos de la realidad según podemos leer en su crónica No, ni vacaciones ni vida La expatriación del rey emérito es una expatriación punitiva es una expatriación que le sanciona le sanciona a estar fuera de España para dejar que su hijo tenga una mayor tranquilidad y sosiego en el ejercicio de sus funciones constitucionales No es una huida porque el rey emérito no está perseguido por la justicia Hay una investigación del Ministerio Fiscal que es de carácter prejudicial pero no hay ni siquiera medidas cautelares contra el rey emérito por lo tanto no se puede huir cuando nadie le persigue Primer punto, pero tampoco son unas vacaciones porque el rey no está en la mudada y porque quiere estar sino porque se lo ha indicado su hijo con el aval del presidente del gobierno y por lo tanto ni una cosa ni la otra El rey si tiene que comparecerle a la justicia vendrá y es posible también que haya un regreso temporal cuando se decanten definitivamente se concluyan las diligencias prejudiciales que lleva adelante la fiscalía Otra cosa es que el rey se instalará después de que todo esto ocurra definitivamente de nuevo en España Mi impresión suficientemente informada es que no, que no lo hará que no vivirá definitivamente en España aunque temporalmente entrará y saldrá pero no se instalará definitivamente en España porque lo que ha hecho y la imagen en este momento por mucho tiempo del rey Juan Carlos I sencillamente se puede paliar pero no tiene Es una pérdida de reputación en un grado alto y reducible y por lo tanto yo creo que es razonable y es prudente que esté siempre en un segundo plano sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan dedicar de las investigaciones del ministerio fiscal Se nos acaba el tiempo, José Antonio muy lamentablemente porque tengo muchísimas preguntas es un placer oírle hablar con todos los conocimientos que posee pero ya que ha tratado el tema de la mujer y que venimos de celebrar el 8 de marzo me gustaría por una parte darle el reconocimiento que se merece también a Lourdes, a su señora a tu mujer porque siempre está apoyándote, ¿no? Sí, 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 me ha hecho una labor que ha sido muy necesaria en este libro porque ya me ha suministrado traducidas crónicas de las eneróticas de periódicos británicos y de habla francesa que me han permitido conocer mejor el contexto internacional del impacto que han tenido todos estos acontecimientos en Europa y en otros países como por ejemplo Estados Unidos yo le reconozco que sin su ayuda hubiese sido mucho más difícil elaborar este libro ¿Hacéis un buen equipo? Sí, llevamos 42 años haciendo un buen equipo ¿42 años? 42 años vamos a hacer pronto haciendo un buen equipo nos casamos muy jóvenes, los dos muy jóvenes pero llevamos 42 años juntos y ya me da la sensación que así seguiremos hasta el fin de nuestros días Yo creo que sí, y viendo uno de los resultados Sí, además con tres hijos con tres hijos y ya con tres nietos también ¿Sí? ¿Que dedica el libro derecho a su hijo mayor? A mi hijo mayor Mi hijo mayor no se dedica para nada al periodismo se dedica a las finanzas pero se lo dedico a él Otros libros anteriores se los había dedicado a mi hija que es la segunda y otro anterior a mi hijo que es menor pero sí es que se lo dedico especialmente a mi hijo mayor Es muy significativo que sea así justamente este libro en el que estamos hablando en cierto sentido quizá sea bueno, es un término que utilizas el de traición en el primer capítulo y que un padre le dedique este libro a un hijo va más hacia Alfonso X el Sabio Sí, va más a lo que decía Alfonso X el Sabio es decir que todos aquellos que dejen que el rey se confunda deben ser reos de traición es decir, lo mismo los hijos a los padres como los herederos al rey o sus consejeros tienen que velar también para que no cometa errores y a la inversa los padres tienen que velar para que sus hijos en la medida de sus posibilidades tampoco incurran en hierros que puedan alterar gravemente su vida Pues vamos a quedarnos con este mensaje tan bonito además y recomendando por supuesto su libro Felipe VI Un rey en la adversidad Muchísimas gracias Gracias, la venga Muchísimas gracias Gracias Gracias